¿Qué propósito es convocar a todos los miembros del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC? Que es prácticamente una plataforma de recalco de los artistas y gestores culturales del Ecuador, por medio del cual todos estos actores que están involucrados en el sector cultural, por medio de la Constitución y la Ley Urbánica de Cultura adquirieron algunos derechos previstos en la misma Constitución y además adquirieron derechos en el sentido de que pueden ser elegidos y pueden también elegir en los distintos núcleos provinciales de las casas de las culturas. Pues nosotros estamos convocando precisamente a todos los miembros RUAC de la provincia de Cotopaxi para difundir el reglamento de elecciones que prácticamente ya viene en curso para el proceso de elecciones de los miembros del directorio de la Casa de la Cultura. Se ha visto que son pocos los nombres que finalmente van a terminar siendo candidatos por algunas, no sé si llamarlo restricciones, pero sobre todo entendemos que el reglamento es inconstitucional también, es ilegal porque finalmente cuando la ley y la Constitución amparan, por lo menos en la Constitución, en el artículo 61, los derechos de participación y en la Ley Orgánica de Cultura establece que los miembros RUAC inmediatamente que se inscriben y son aprobados dentro de la plataforma RUAC adquieren, como le mencioné, los derechos para elegir y ser elegidos, entonces no habría sentido de generar procesos intermedios para garantizar ese derecho en el reglamento, pero en el reglamento precisamente establece que los miembros del RUAC, por ejemplo, tienen que cumplir 90 días previo a la convocatoria, tienen que estar inscritos 90 días previos a la convocatoria, presentar un documento solicitándole que se le agregue dentro del padrón electoral y estos procesos intermedios inventados dentro del reglamento, finalmente contradice a la misma ley y a la Constitución. Son una de las cosas que nos preocupa y lo otro, los tiempos muy ajustados para las elecciones. Este miércoles 17 es la socialización para todos los que están inscritos en el RUAC a las 3 de la tarde aquí en la Casa de la Cultura. Como habíamos mencionado, aquí se va a hacer la difusión del reglamento y de algunas otras actividades que vamos a desarrollar. Vamos a instaurar la asamblea con todos los miembros del RUAC el día miércoles 17. Ahora mismo estamos ya en la fecha donde todos los miembros del RUAC, como los de la Casa de la Cultura, pero sobre todo aquí manifiesta en el cronograma el miembro del RUAC que desee manifestar su deseo de ser parte de las votaciones, tiene que mandar un documento solicitando la voluntad precisamente de que se le involucren dentro del padrón electoral hasta el 8 de marzo. Las elecciones en la provincia de Cotopaxi precisamente son, permítame, el sábado 8 o puede ser el domingo 9 de mayo. Bueno, nuestra preocupación en este proceso es un poquito que toda la gente que hace cultura que en la ciudad de La Tacunga se entere, se entere que se va a vivir este proceso electoral dentro de la Casa de la Cultura para cambiar de director. Ya no hay presidencias, hay directores, es algo importante que hay que recalcar que esto ya pasó hace cuatro años y se sigue llamando presidente, son directores. Nuestra idea en esto es un poquito de que la gente que trabaja en el RUAC por lo general son personas que han estado desvinculadas de la Casa de la Cultura porque hay unos ciertos parámetros, digamos, elitistas para tú poder ingresar dentro de la Casa de la Cultura, tienes que ser como que el consejo te tome en cuenta, esto es lo que... en cambio en el RUAC tú tienes que demostrar tu trayectoria cultural, desde hace cuándo, más o menos creo que nos piden una referencia cinco años posterior. Entonces es garantizar que tú eres un gestor, que tú estás trabajando sobre el arte y la cultura. Entonces nuestra preocupación es eso, meter a la gente que trabaja un poquito fuera de estas áreas, como que ya con parámetros, que ellos se enteren, que sean partícipes, que también aporten con ideas porque todos desde nuestro punto podemos saber qué nos hace falta, por ejemplo el profesor de danza, el profesor de pintura, el de guitarra, saben cómo mejorar su aula, cómo mejorar sus procesos.